Colombia estrenará un nuevo código disciplinario que se ajusta a los estándares internacionales. De acuerdo con sus defensores, no prescribirán más de 10.000 procesos. Más de 10.000 procesos disciplinarios que se encuentran en trámite en la Procuraduría General de la Nación ya no prescribirán gracias a la aprobación de la reforma al código disciplinario que le otorga este ente de control funciones jurisdiccionales. Le va a permitir seguir ejerciendo su labor disciplinaria y así de esa manera sancionar a los empleados o a las personas que son elegidas popularmente cuando se extralimitan en el ejercicio de sus funciones o cuando realizan actos que no están acordes con la ley. Esto es muy importante porque hasta el momento los procesos estaban represados después de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde la sentencia del 8 de julio del año pasado no podíamos hacer investigaciones contra funcionarios de elección popular por faltas gravísimas porque no nos permitía el entendimiento no claro de la sentencia. A partir de este proyecto podemos hacerlo con tranquilidad. Por su parte un sector de la oposición manifestó su claro rechazo ante la aprobación de esta reforma. Están otorgándole facultades al presidente de la república para que autorice a la Procuraduría a crear más cargos. Me pregunto, son tan ineptos los congresistas que no son capaces ellos mismos de hacer un cuadro de una nómina y autorizar una nómina. Los ponentes del proyecto aseguraron que será la función pública la encargada de crear solamente los cargos necesarios para cumplir con las nuevas funciones que implica la reforma. Gracias por ver el video.